Estamos en campaña de oración por nuestro aniversario, pero aún así dijo hermana Marillita, yo quiero contar mis votos este día en la oración. Y aquí nos está contando mi hermano a la gloria de Dios, así que le saludamos y le decimos a hermana Marillita por tomar a bien, dar ese testimonio de agradecimiento hacia Dios contando sus votos, o sea un año más que el Señor le concede. Así pues Dios bendiga a todo este pueblo congregado que ha venido a la oración de este día, donde hoy pues no hay alabanza, no hay nada más que solo oración y predicación. Es acá donde estamos ahorita pues con los pocos hermanos gozándonos acá en este momento. ¡Gloria al Señor! ¡Pan de Cristo pueblo del Señor! ¿Cuántos años contaron? ¡84! ¿Y cuántos años más que se dan para hermana Marillita? ¡Mínimo 100 años más hermana Marillita! ¡Gloria al Señor! Yo bendiga hermana Marillita por, hermano, dar ese testimonio de agradecimiento a que está en sus votos, 84 años. Es que ahora pues vamos a orar a la iglesia para pedir por su salud, pero también por su bendición. Vamos orando por ti hermana, pueblo del Señor. Y después se preparan los cantores para cantar una alabanza a hermana Marillita. Pues Señor, en esta hora venimos ante tu presencia, una vez más, dándote gracias, Señor, por darles la bendición. ¡Gloria al Señor! Le dice así, la gloria a Jesús, oh Señor, sacando cual sea tu fraqueza. ¡Están listos ya! ¡A la madre de la honra y la gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Mana Mirna! Tiene que estar ya porque se levanta ¡Aleluya! 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 No, para que pongan ahí en frente y se están listas ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Miren a la iglesia! ¡Felicita hermana Marisita! ¡Y después estamos con la hermana Marisita! ¡Gloria a Dios! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gloria a Jesús! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 Gracias.